Tengo hambre de gloria, es lo que me inspira todos los días de ser recordado por uno de los mejores de todos los tiempos, eso es lo que me inspira todos los días. Yo no lo hice por el dinero, el dinero llegó solo y gracias a Dios, porque al final viene de la mano y es lo que uno busca también, un patrimonio para tus hijos. No escatimo en mis viajes o en mi ropa o en cosas que me gustan a mí, porque al final uno se va y se va sin nada. Siempre me gusta decir que me falta, que me falta mucho por dar, aunque esté en el tope, no me importa. Esa pelea va a ser una pelea dura, pero voy a salir con la mano en alto, como sea. Yo soy Saúl El Canelo Álvarez, deportista, boxeador profesional. 2B. 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 1B.